Muy buenos días para todos, muchas gracias por este espacio, darme la oportunidad de poner a su disposición su Fuerza Aérea Colombiana, recalcando lo que ya han dicho las personas que han hablado antes de mí, que se han parado acá, esto no lo podemos hacer las instituciones solas, acá ven un despliegue, ven un esfuerzo, pero necesitamos de la ciudadanía. Los ciudadanos como parte del Estado necesitamos que trabajen con nosotros y pierdan ese miedo que puedan tener, acá estamos nosotros para trabajar con ustedes, acá estamos dándole la cara para buscar más seguridad en todo el departamento y en la ciudad de Yopal. Muchas gracias.